Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento este proyecto. Se trata de realizar una cinta de bies continua o bies continuo y para ello he utilizado también estos aparatitos. No es necesario. Vamos a hacer por un lado la cinta de bies continuo y por otro lado vamos a formar nuestro bies con estos aparatos. Si no los tenéis, no pasa nada. Se hacen a mano y sin ningún problema. Si queréis tenerlos y queréis comprarlos, os voy a dejar el enlace abajo en la casilla de información. Y así os resultará mucho más fácil. Os comento, con un cuadrado de 30x30 he sacado 2,60m de bies. Si te apetece ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestro bies continuo o cinta de bies continua. De las dos formas es válido. Mira, yo he cortado, para que se vea más o menos aquí, lo podamos ver bien, he cortado un cuadrado de 30x30cm. Y como veis, en los laterales, lo que es la parte de arriba, en esta parte de aquí estira un poquito, pero muy poco. Y esta, que es la parte del hilo, no estira nada. Tenemos que buscar nuestro bies para que estire perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cortarlo primero desde esta diagonal hasta esta. Vamos a dividir este cuadrado en dos. Lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer con el cúter y con la regla de Password. Pero podéis hacerlo con tijera y, por supuesto, marcarlo antes. Entonces, quitamos nuestro seguro y dejamos en el aire la cuchilla de nuestro cúter y vamos a hacer una diagonal lo más recta posible. Cortamos. Os dejaré en la cajita de información los enlaces por si queréis comprar este tipo de materiales. Yo los compro en Amazon, me gusta mucho comprarlos allí. Y ahora, con el tema de la pandemia, que casi siempre está todo cerrado, me resulta mucho más fácil. Bueno, pues mirad, lo hemos dividido a la mitad. Ahora, lo que voy a hacer va a ser coger esta parte de aquí, este triángulo, y lo voy a pasar a este lado. De esta forma. Y vamos a ponerlo justo así. De forma que las dos partes rectas nos coincidan. Ahora, vamos a poner derecho con derecho. Y lo vamos a unir. Vamos a unir esta costura. Los dos extremos. Lo vamos a coger con unos alfilerillos y le vamos a pasar un pespunte con, digamos, como referencia, con el pie del prensatelas. Más o menos como medio centímetro aproximadamente. Y una vez que lo tengamos cosido, nos va a quedar como si fuese un rombo. Mirad. Esta es la parte que así nos va a quedar, de esta forma. Vamos a pasar a máquina esta costura y enseguida vuelvo. Bien, pues ya pasado a máquina, lo que vamos a hacer va a ser planchar la costura central. La que acabamos de hacer. Y lo vamos a hacer tanto por el revés como por el derecho. Vamos a hacer tanto por el revés como por el revés como por el revés como por el revés. Vamos a hacer mucho. Vamos a hacer mucho. Y ahora ya sí la tendremos preparada para empezar a cortar nuestro bies. Mirad, ahora tenemos que tener más cuidado porque la tela ya ha empezado a moverse, ya tiene elasticidad. Vamos a empezar a marcar y vamos a hacer con unos bies de una medida de 3 centímetros que nos va a quedar de 1,2 centímetros o de 0,12 milímetros. Es el bies más pequeñito que se comercializa y en realidad yo en esta ocasión lo quiero para las muñecas, entonces no quiero un bies muy muy ancho. Vamos a buscar un bolígrafo borrable. Lo voy a coger en rojo para que lo veáis mejor. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar de 3 en 3 centímetros. Estas reglas sabéis que van súper bien, a mí me gustan mucho. Nos facilitan muchísimo el trabajo. Bueno, pues vamos a posicionarlo sobre el 3, totalmente recto y vamos a empezar a marcar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos marcadas todas nuestras líneas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, primero yo voy a quitar, para que no nos despistemos, voy a quitar esta última línea porque no tiene los 3 centímetros que necesitamos para el resto. Siempre pasa, siempre vais a encontrar un desfase porque los centímetros que vamos cortando, pues al final nos hacen que por un lado nos sobre más tejido que por otro. Como no tenemos los 3 centímetros, que es lo que estamos utilizando, para evitar líos, lo quitamos y después esta cinta sí que podemos utilizarla para algo más pequeño. Incluso para hacer lacitos para las muñecas y cositas así. No se tira nada. Bien, pues ya que lo tenemos todo marcado, vamos a ponerlo del derecho mirando para nosotras. Y nos vamos a coger una esquina y la vamos a llevar hacia abajo. Vamos a formar un cuadro, el mismo cuadrado que teníamos hecho al principio. Mirad, así. ¿Veis? Las líneas nos coinciden unas con otras. Pero ahora lo que tenemos que hacer es una línea fuera del cuadrado y hacer que el resto nos vaya coincidiendo. Mirad, de esta forma. Perdemos una línea por debajo y una línea por arriba. Y ahora así, tal y como está, vamos a hacer coincidir estas líneas que tenemos aquí con mucho cuidado porque ya os he dicho que el tejido ya está cortado al bies y ya empieza a tener movimiento. Esto lo vamos a ir cosiendo de esta forma. Un pespunte recto. Y, por supuesto, las líneas nos tienen que coincidir todas. Y esta con esta, ¿veis? En el momento en que una de ellas coincida, el resto ya van todas del tirón. Bien, pues vamos a llevarlo hasta aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser un pespunte a máquina completamente recto por esta parte de aquí. Y ya cerraremos el bies. Bueno, pues ya lo hemos sacado de máquina. Ahora lo que nos queda es, o por un lado o por otro, con una tijera vamos a hacer, a recortar por todas las líneas, dando toda la vuelta al bies. Si lo hemos hecho bien, nos tiene que salir todo a la primera. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto. Nos ha quedado perfecto. Vamos a ver cuánto nos ha salido de bies. Con un cuadrado de 30 por 30, vamos a ver cuánto bies hemos sacado. Un cuadrado de 30, vamos a ver cuánto nos ha salido de bies. Así, 2,60. Más de 2 metros y medio de bies con 30 por 30 de tejido. Es una maravilla. Y además es que lo tenemos hecho en un momento. Mirad. ¿Veis? Estira perfectamente. Ahora tenemos dos opciones. Ahora vamos a ir a la plancha. Mirad. Vamos a cogernos nuestro bies y vamos a doblar al centro. Después al centro y lo vamos a planchar. Y así nos quedaría nuestro bies. Pero yo lo voy a hacer con esos aparatillos. Estos que me encantan. Los compré el otro día en Amazon. Me han costado unos 9-10 euros más o menos. Y viene para hacer cuatro medidas diferentes. Yo voy a utilizar el que os he comentado antes. El de un 12 milímetros o 1,2. Que es este. Es el amarillo. Entonces vamos a sacarlo. Porque ya os digo que lo recibí ayer. Y aún no los he utilizado. Bueno, pues mirad. Este es el aparatillo que he comprado. ¿Veis? Es el número 12. Es de 12 milímetros o 1,2 centímetros de bies. Lo vamos a poner de la siguiente forma. La parte del revés, mirando para nosotras. Lo vamos a poner aquí dentro. Tal y como yo os estoy enseñando. Ahora vamos a cogernos un alfiler. Y nos vamos a ayudar para sacar la puntita. Y una vez que ya lo tenemos aquí. Mirad. El solo ya se va formando. Es una maravilla. ¿Veis? Así, de esta forma. Solamente nos va a quedar plancharlo. Voy a por la plancha. Y lo vamos a hacer en un momento. Es un aparato fácil de manejar. Es muy económico. Y la verdad es que nos da muchísimo juego. Porque este es un tamaño. No es muy pequeño. Aún lo hay más chiquitín. Y después tenemos dos tamaños mayor. La verdad es que es una pasada hacer bieses así con este aparato porque es súper rápido. Mirad. Yo para que lo veáis así voy a plancharlo un trocito solo. Porque son muchos metros para plancharlo delante de cámara. Pero os voy a comentar. Yo voy a coger aquí el doblez del bies. Lo voy a unir y voy a poner un alfiler. Solo para que no se me mueva a la hora de empezar a plancharlo. Voy a unir los dos extremos y voy a dejar aquí un alfiler. Y ahora a partir de aquí voy a empezar a planchar. Mirad. Es tan fácil como ubicar nuestra plancha. Vamos tirando hacia atrás y vamos pasando nuestra plancha por encima. Ya veis que es que es súper, súper fácil de manejar. Y queda un bies igual que los que compramos. Exactamente igual. Vamos uniendo. Si vemos que vamos muy rápido, volvemos hacia atrás. Porque es que no se mueve nada. Mira, os enseño cómo quedaría el bies planchadito. Mira, queda perfecto. Este tiene 1,2 milímetros. Mira. 1,2, 1,3 milímetros. Eso es lo que tiene este bies. Que para las muñecas nos va genial. Porque mirad. Queda súper pequeñito. Mira, qué monada. Es una preciosidad. A mí me gusta mucho. Bueno, pues os aconsejo que compréis este aparato. Porque sobre todo las que cosemos mucho. Este tipo de bies nos facilita un montón el trabajo. A veces no encontramos el color que buscamos. O nos apetece ponerlo del color de la ropita que estamos haciendo. Y bueno, pues con este podemos hacer todo lo que nos interese a nosotras. Lo personalizamos. Nuestro trabajo al máximo. Y eso también es bonito. Pues ya os digo. Yo voy a seguir planchando mi bies. Que como veis va súper rápido. Bueno, pues hemos llegado al final de este tutorial. Mirad. Hemos conseguido hacer un bies bien bonito. Hemos conseguido hacer 2 metros 60 centímetros con un cuadradito de 30 por 30. Yo lo único ya que me queda es guardarlo y empezar a utilizarlo. Y sobre todo voy a hacer un montón de bies. Porque ya habéis visto que se hace súper rápido. En un momento con el tejido que más nos guste. El que más nos combine o el que nos interese. Y de esta forma pues no tenemos que estar comprando siempre tonos y tamaños que tengamos que tener almacenados. Es una forma de hacer el bies en un momento rápido y sencillo. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like a mi canal. Que te lo agradeceremos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.